¿Qué es la sostenibilidad de la deuda? Buscamos que la sostenibilidad de la deuda fuese una política de Estado y no solamente una política de gobierno. En los últimos días se han trabajado las condiciones de una oferta que tuvo una aceptación total al canje del 93,55% que por obra de las cláusulas de acción colectiva eleva el porcentaje reestructurado al 99% y eso pone a Argentina en una situación muchísimo más sana que aquella que se enfrentaba el día 10 de diciembre del 2019. Ya hemos anunciado el comienzo de las negociaciones formales con el Fondo Monetario Internacional y esto lo vamos a hacer de frente a la sociedad, no de espaldas a la sociedad. Es la intención del gobierno nacional enviar el acuerdo al que se llegue con el Fondo Monetario Internacional al Congreso de la Nación para su aprobación, que es algo que no se ha hecho y que está totalmente alineado con la idea de cuidar a Argentina.